Más que nada espero plantarme bien en el boxeo profesional. Va a ser una pelea muy interesante, creo que Carlos Smith va a querer usar mucho su distancia, pero Canelo es muy rápido en el contragolpe. Jan, te aprecio mucho el tiempo, contento seguramente estarás porque se cierra el año con combate y bueno, esperamos mucho de ti en este combate donde caray, estarás buscando elevar tu récord a 6 victorias y 0 derrotas. ¿Qué tal Ernesto? Buen día, primero que nada muchas gracias por el espacio y el tiempo de tomarme esta entrevista y sí, como tú comentas, contento de volver al ring antes de que termine este año, donde estuvimos inactivos por la pandemia, pero qué más contento que cerrar con una pelea. Completamente, además en Los Cabos, ¿qué esperas de este combate, de pelear en la República Mexicana? Más que nada espero plantarme bien en el boxeo profesional, refiriéndome a dejar de ser tanto mi boxeo amateur, a ser como más plantado y más certero como un boxeador profesional. Como estamos subiendo a 6 rounds, espero agarrar esa experiencia de los 6 rounds para ir subiendo poco a poco mi nivel. Jan, ¿cómo ha sido esta etapa de entrenamiento? Porque desafortunadamente en California volvieron a cerrar los gimnasios, en particular el tuyo, el West Side Boxing, el de los Saucedo, y como digo yo siempre, si es Saucedo es bueno. ¿Cómo ha sido esta etapa de poder entrenar con todos estos impedimentos, todos estos obstáculos? Pues mira, afortunadamente nosotros tenemos aquí en mi casa unos costales, manoplas, tenemos equipo para seguir activos entrenando. Lo único malo fue los sparrings, que no podíamos hacer sparring, porque también aquí estaban cerrados los gimnasios. Pero a partir de julio, mediados de julio, agosto, fue cuando aquí se volvieron a abrir, como diríamos clandestinamente, los gimnasios. Entonces nos dieron chance de poder hacer sparring. Y bueno, creo que a principios de septiembre fue cuando ya se abrieron bien oficialmente los gimnasios. Entonces estuvimos activos haciendo sparring con gente de aquí, con Israel, el Giga González, que ha sido tres veces candidato a campeón del mundo. Entonces nos ayudó mucho él. Aprendimos mucho del boxeo de élite. Entonces creo que estamos más que preparados para esta pelea. Oye, y peleas bueno prácticamente en casa. ¿Cuál es la sensación? Porque finalmente tu carrera mayormente ha sido en México. Tienes un combate aquí en los Estados Unidos. Pero pelear en casa, pelear en tu terruño, con tu gente, ¿qué significa? Se siente más bonito, ¿sabes? Por el apoyo, por el apoyo local. Tengo mucha gente conocida aquí que me apoya. Muchos seguidores. El estar con mi familia, porque la preparación es muy dura, la verdad. La preparación de boxeadores es muy dura. Y qué más que estar con tu familia para que te apoyen y te den ánimos de seguirle dando. Entonces es algo muy bonito poder pelear aquí en casa. Lamentablemente esta pelea va a ser sin público. No voy a poder escuchar los gritos y apoyos de mi gente. Pero bueno, la van a poder ver mientras tanto en el celular por Los Cabos TV, una página de Facebook que va a estar remitiendo ahí todas las peleas este sábado 19. Qué interesante. Los Cabos TV entonces a través de Facebook. ¿A partir de qué hora tienes idea? Porque la velada trae bastantes peleadores incluidos, ¿no? Sí, son muchas peleas. La verdad no tengo certeza de cuántas peleas son, pero sí son varias. Creo que al parecer la transmisión empezará a partir de las 12 del mediodía. Mira, muy bien. Hora de aquí, creo que allá serían las 11 de la mañana. O sea que va a estar tempranito la pelea y después nos vamos, después de verlas a ustedes, para ver a Canelo. Por cierto, te pregunto, ¿cómo la ves Canelo contra Callum Smith? Va a ser una pelea muy interesante. Muy interesante. Creo que Callum Smith va a querer usar mucho su distancia, pero Canelo es muy rápido en el contragolpe. Entonces creo que los golpes al cuerpo que lanzará Canelo van a afectar y mermar a Callum Smith. Sí, yo creo que Canelo puede llevarse la victoria décimo, onceavo asalto por knockout. ¡Guau! ¡Qué interesante! Oye, pues nada, te quiero rogar, por favor, que invites a la gente nuevamente a que vea tu pelea. ¿Y cuáles son los sueños para el 2021? Esperando que ya, con las vacunas y todo lo que está llegando, pues ya podamos salir nuevamente a disfrutar del mundo que nos tuvo encerrados casi un año. Sí, pues mi meta es más que nada para el 2021 es poder hacer por lo menos cuatro peleas en el año, poder concretar un avance que tenemos ahí con los Auxedo Bros y gente externa, que se pueda concretar esa firma. Y bueno, como tú dices, invito a toda la gente que va a ver este video, este 19 de diciembre en Los Cabos, la pelea la van a transmitir en Los Cabos TV para que puedan verme y no se pierda esta pelea, que va a ser muy importante para mí, ya que va a ser a seis rounds, mi primera pelea a seis rounds. Entonces, tengo que demostrar que estoy para más y que esta pelea va a ser una experiencia más para mí. Muy bien, pues te mando un abrazo, te aprecio muchísimo tu tiempo, el mejor de los deseos, el mejor de los éxitos. Y saludame mucho a los Auxedo, por favor, no solamente amigos, sino prácticamente familia de No Puedes Juegar Boxer. Claro que sí, un saludo también a los Auxedo, que son unas personas muy importantes para mí, para mi carrera, que siempre han estado ahí desde el principio. Y como tú los conoces, Ernesto, son grandes personas. Grandes personas. Un saludo para ellos, de aquí de Cabos Pelucas, para Los Ángeles, California. Fuerte abrazo, Jan, que Dios te bendiga. Y estamos en contacto. Hablamos después de tu victoria. Seguramente vas a salir con el brazo en alto. Claro que sí, Ernesto. Saludos. Bendiciones. Cuídate mucho. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. ¡No puedes jugar boxeo! ¡Gracias!